Este sexto domingo de Pascua y desde este recinto santo, corazón de la Arquidiócesis, nos unimos a la intención de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que nos pide preparar el próximo Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar el próximo año, 2023, y tratará sobre la sinodalidad de la Iglesia. Para ello, nos ha pedido a todas las diócesis que, como Iglesias particulares, nos unamos con Él y entre nosotros mismos, para que, desde las entrañas de nuestras comunidades parroquiales, hagamos ya ejercicio de sinodalidad, es decir, caminar juntos. Primero, en la escucha atenta y humilde de la voz del Espíritu Santo, como lo hacían las primeras comunidades cristianas. Que podamos reunirnos y dialogar, discernir lo que el Espíritu dice a la Iglesia y tomar decisiones. Esas decisiones deberán ser tomadas en común, pero guiados por el mismo Espíritu de Dios, como lo hemos escuchado en esta Palabra del Señor. Así que hoy, en nombre del Señor Arzobispo, declaramos inaugurados estos trabajos de sinodalidad, y rogamos a todos los fieles laicos y clérigos, la vida consagrada, y a todos los hombres de buena voluntad, que generosamente se apresten a caminar juntos, en esa búsqueda de la voluntad de Dios. Esto hará que, en medio de estos tiempos tan complicados, entre todos busquemos caminos de paz y justicia, de auténtica fraternidad, para que nuestra respuesta a Dios, sea la del Salmo que hoy hemos proclamado. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que la Santísima Virgen María nos acompañe en nuestros trabajos de sinodalidad, que con humildad y grandes necesidades, pero con gran esperanza, iniciamos en este día, Día del Señor.